Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El gobierno de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, hizo entrega oficial a la UNAM Managua, del edificio donde se estará ubicando la Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Bruckman. Si yo fuera estudiante de la UNAM, ya me hubiera cambiado de universidad. Este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano. Eso dijo Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM, en el acto que selló la confiscación del inmueble que la OEA alquilaba a ciudadanos nicaragüenses que ahora se ven despojados de su propiedad. Y este fue solo el primer acto de confiscación de la semana. Con un derroche de cultura se llevó a cabo la presentación del sitio donde se instalará el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá pasado. ¿El sitio? ¿Cuál sitio es ese? Ah, sí. Son las instalaciones del diario La Prensa, ilegalmente ocupadas por la dictadura desde hace casi un año. Ninguno de los funcionarios que participaron en esta farsa mencionaron a la prensa por su nombre, a pesar de que en diferentes momentos de sus carreras desfilaron por sus páginas. Miren, es Ramón Rodríguez, el director del Teatro Nacional Rubén Darío, que siempre encontraba espacio para promover a la Camerata VAC. Y el director del Instituto de Cultura Luis Morales Alonso, que en el 2001 ganó la Bienal Ortiz Gurdian con una obra llamada CEDES contra la amnesia, que registraba a héroes nacionales como Augusto C. Sandino y Pedro Joaquín Chamorro. Supongo que se le perdieron los CEDES y le dio amnesia. Pero ya en serio, ¿qué pensarán ahí sentados haciendo bulto en el acto de confiscación a la prensa? No volverá el pasado. No volverá porque no lo vamos a permitir. ¿Segura? Porque esto de tener más confiscaciones con un gobierno de Daniel Ortega es como volver a los 80. Y el afianzamiento de una dinastía dictatorial familiar nos lleva de regreso a los albores del somocismo. Pero siga, siga. Recibimos este centro a partir de las ruinas de lo que fue una política criminal de terror, de zozobra y de doble moral a nuestro pueblo. ¿Será que en este nuevo Centro de Linatec habrán cursos de escritura, gramática y oratoria? ¿Por qué? De plano que todos estos funcionarios que imitan el hablar de Rosario Murillo están masacrando el idioma. Ah, y a propósito de la compañera Rosario, ella también pasó por la prensa. Increíble, ¿verdad? Pero la mayor ironía está en que utilicen el nombre de José Coronel Urtecho para bautizar este acto de piratería. El escritor era amigo de la prensa y de Pedro Joaquín Chamorro. Un poco de historia. El terremoto de 1972 destruyó la rotativa. Cuando el diario volvió a circular en 1973, Urtecho le envió un telegrama a Chamorro que decía, cuando no sale la prensa es como que nada ocurre o todo es mentira. La buena noticia es que la prensa sigue saliendo en línea. Podrán robarse un edificio, pero sus periodistas trabajan incansablemente desde el exilio. Hoy la ignorancia está de fiesta, pero no se preocupen, llévanla de perder. Miren quiénes son sus referentes. La juventud está dispuesta a seguir estudiando porque somos los herederos de ese legado del comandante Tomás, del comandante Daniel Ortega. Máje, esos dos concostos se bachilleraron. El Foro Económico Mundial, el G5, la Unión Europea, la OTAN y virtualmente todas las organizaciones internacionales que aglutinan a países capitalistas anunciaron que iniciarán una transición para adoptar el llamado socialismo del siglo XXI. El factor de decisión para hacer este cambio fundamental fue la última encuesta de MIR. El 76.5% está de acuerdo con que el capitalismo en el mundo actual es el causante de la pobreza, el hambre y las guerras en el mundo. Estas encuestas de MIR están como el comandante Ortega, creen que tienen influencia mundial, pero como el burro que toca una flauta y de vez en cuando da una nota, a veces se tropiezan con la verdad. El andino hace muchos años decía, todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su patria, 79.7 de acuerdo y 12.5% en desacuerdo. Ajá. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió, aunque fuera por unos minutos, su política de no entrometerse en los asuntos internos de otros países. No conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo. Eso dijo AMLO después de que un fiscal argentino pidiera 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Aprovecha el impulso, don Andrés. Denuncie las flagrantes violaciones a los derechos humanos y el secuestro a los presos políticos en Nicaragua, ya que ahora sí comenta sobre los asuntos internos de otros países. ¿No que no, joven? Buenas noticias. Este año las fiestas patrias se servirán en combo agrandado. Toda la semana. La semana que va del 9 de septiembre al 18 también de septiembre será de vacaciones familiares para todos los trabajadores del Estado. Y eso no es todo. Vamos a vivir esa semana en los espacios de turismo familiar y comunitario sin cobrar el IVA. Ahora, ustedes también pueden experimentar lo que se siente ser Daniel Ortega. No trabajar, vivir de gorra y no pagar impuestos. Pero claro, no es la experiencia completa. No tienen licencia para ir a cometer crímenes de lesa humanidad. No agarren mucha vara, tampoco. Para este domingo, Daniel Ortega lleva 12 días de ausencia injustificada. Ocho meses después de reestablecer relaciones diplomáticas con China, finalmente se manifiestan los frutos del desplante a Taiwán. Veamos los primeros resultados de la cooperación estratégica entre Nicaragua y China. Gustavo Leitón, ¿y está cantando en chino? Creo que Laureano Ortega acaba de perder el pegue. De ahora en adelante, las relaciones entre China y Nicaragua serán manejadas por Gustavo Leitón y su apoderado, Carlos Mario Peña. Es culpa de Laureano, que no se quiso aprender ningún clásico de la ópera de Pekín. No, en realidad, Leitón fue a cascar a los dueños del restaurante Rincón Chino en El Salvador Allende, que hasta los uniformes de los meseros le prestaron. La canción es un legítimo himno a la política de una sola China, escrita por Gustavo Leitón y el traductor de Google. Leitón está ganando puntos con el comandante Ortega y apostando a convertirse en un chiste viral en la China. Mientras eso pasa, el chinamero oficial de la dictadura está comprometido con explotar este nicho creativo. Esta semana fue visto en el barrio Delicias del Volga, preguntando si no hay un restaurante ruso que quiera patrocinarle una balada en honor al camarada Putin. Leitón anunció una gira por la China en compañía de sus bailarinas. ¿Se imaginan si lo recibe Xi Jinping? A Laureano solo le mandaron a un viceministro. Para finalizar. Esta semana, la NASA compartió una grabación que revela el ruido que hacen los agujeros negros. Nosotros pudimos haber dado esa primicia. Tenemos varias de esas grabaciones. Aquí tienen una. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yankees. Y claro, a veces, el agujero negro nicaragüense presenta episodios de incontinencia verbal. Nicaragua de fe, familia, comunidad, hermosa, soberana, siempre. En tu cara, NASA. Nuestro agujero negro no solo hace ruido, también habla. Ok, cancaneando e inventando palabras, pero habla. No nos damos a callar. Exigimos la liberación de los más de 190 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.